Aquí seguimos entonces, 22, 22, 23, 23, buenas tardes. ¿Cómo está mi amigazo campechano? ¿Cómo está ese gordo regalón? ¿Cómo está el ambiente ahí en Panamá? Estoy perfecto porque estoy con mi familia, estoy con mi hijo y estoy perfecto porque te estoy escuchando con esa energía y esa alegría que le das a la gente en las tardes. Recordar que estuvimos en la fiesta de la familia, de la familia... Familia Cerdas. ...y de la cumpleañera que era Priscila Soto, muchas gracias a esa gran familia que nos acogió y nos hizo estar una hora dándoles alegría y dándoles energía, agradecerles. Yo creo que debías hacerles una parodia. Hoy le hacemos una parodia porque esa gente, esa gente la pasaron bien hasta... Hasta unas señoras ahí estaban pero felices, alegres de que les hayamos llevado una serenata totalmente distinta. Estuvieron felices, nos agradecieron y además que nos agradecieron nos pagaron. Así es, y muy importante Campeche que no se te olvide que el concierto con Víctor Capuzca ya se están terminando las entradas. Llame, reserve, estamos, este, este 13 con el gran concierto romántico de Víctor Capuzca. Y aquí viene, viene, viene en Campeche lo que nos da de comer, los comerciales. El tiempo se nos acaba y aquí estoy sonando cuerdas recordando aquella fiesta donde Don Francerdán estuvimos tranquilos. Yo me puse bien las pilas cantándole serenata a la guapa de Priscila, poniéndole serenata a la guapa de Priscila. La gente estuvo contento, yo seguía parodiando hasta las señoras mayores, después se estaban gozando. Estaban muy felices, que esto sea aplacable. Decían que linda fiesta, que esto es algo inolvidable. Decían que linda fiesta, que esto es algo inolvidable. Estuvimos alegres armando el vacilón, Campeche y su guitarra y el gordo regalón. La gente le ha gustado esta forma de gozar, serenatas parodiadas se las podemos llevar. Nos estamos despidiendo, ya nos estamos marchando, paranduleando con el gordo. Pues el otro lunes estaré tocando en los controles, Dieguito. Así como lo miran a Dieguito, siempre serio, la vocería del programa. Y yo vengo con mi guitarra, nos vemos la otra semana. Ay, 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 vine a parodiar. Y a todos los ticos hay que ir a votar. En dos meses la segunda vuelta va a regresar. Paranduleando con el gordo pues acaba de terminar. Pam, pam, pam. Todo lo que inicia se llega al final. Si ganaste premios, retiras. En Tibás, Cuatro Reinas, marca ocho nueve seis ocho siete ocho cuatro dos. Para la dirección o en Bar Restaurante La Terraza, jueves o sábado siete de la noche. O los lunes en Radio Actual de cuatro a cuatro y treinta de la tarde. Gracias por ser parte de nuestro programa. Recuerda veinticuatro horas de buena música en www.funradiocr.com. Que tengas una linda tarde. Se despide de ustedes. Paranduleando con el gordo en los ciento siete punto uno Radio Actual.